¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué les parece si hacemos algo muy divertido? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Vamos a abrir los huevos uno a uno! ¡Eh! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¡Abrimos el huevo marrón! ¡Abrimos el huevo marrón! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo rojo! ¡Rojo! Ah! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un perro! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo amarillo! ¡Amarillo! ¡Abrimos el huevo amarillo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Oh! ¡No puedo esperar a abrirlo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un gato! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Aah! ¡Aha! ¡Ami! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo azul! ¡Azul! Vamos a abrir el huevo azul Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo naranja! ¡Naranja! Vamos a abrir el huevo naranja Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un caballo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A mí! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo azul Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo morado! ¡Abramos el huevo morado! ¡Abramos el huevo morado! Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Bien! Abramos el huevo verde Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un conejo! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a jugar con los animales ¡Sí! 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 ¿Cómo hace el perro? ¡Wow! Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 ¿Y cómo hace el gato? ¡Miau! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdiste los guantes, traviesos, gatitos, no hay pastel para merendar Oh, miau, 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 sin pastel para merendar ¿Cómo hace el caballo? ¡Sí! Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Y los caballos, los soldados del rey Pudieron a Amti recomponer ¿Y cómo hace el conejo? Conejito dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar Que quietecitos están enfermitos ¡Despertad conejitos! Saltar conejitos, a saltar Saltar conejitos, a saltar Saltar conejitos, a saltar Saltar conejitos, a saltar ¡Bien! Música y mucha diversión en la app de Lea y Pop ¿A qué esperas? ¡Descárgala ya! ¡Descárgala ya! ¡Descárgala ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!